Aquí mujeres como cosas locas, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Me dijiste ayer que te quería un sí Decidí, bájalo, 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 ahora mismo y me voy a inmediatamente Que te pone bonita, 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 así como la Fifi, la Josefina, mírala ahí Bonita ella, así que vamos, armamos, armamos, rico, 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 rico Sabrina, niñores, Sabrina Gómez, Sabrina Gómez, ¿qué se llama? Sabrina Gómez, el motocolo La de la jungla Ok, Sabrina, es mi amiga, por eso como soy mi amiga, trabajé con ella un año en la radio Puedo decir lo que voy a decir Ahí voy, ella está, ella está como la actitud esa de que tiene un programa Que van, van, van a trabajar con muchos periodistas de farándula Entonces ella quiere como privada en bonita Tiene como una actitud de asquerosear a los viejos periodistas De que porque son, o sea, como que son mediocres Como que, como que la mayoría ni siquiera hablar bien sabe Que tiene sus razones Tiene sus razones Pero con su apoyo No, podría ser Eso será hacer el apoyo a Jario en grupo Pero bestia, no es a todos No es a todos Y esa actitud que tú tienes Que tú tienes De que eres bonita De que para entrevistarte a ti hay que llamarte Sabrina Sabrina Tú no eres nadie Sabrina Tú ni siquiera leeres y bien sabes Así que Ubíquese hermana Ubíquese y relájese Que usted comenzó ahora Y le falta mucho Mira Guaya esta semilla Así que mi hermana Ubíquese Tírame la bomba papi Tírame la marradita Bomba Tírame la bomba papi Que sin esa bomba no me voy de aquí Sin esa marrita bomba No me voy de este cabaret Así que Tírame la bomba Imagíname la bomba Imagíname la bomba No hay bomba Ok Yo la he Ahí está Ahí está Qué linda la bomba Bomba, bomba, bomba Que es fantástico trabajar en telemicro Donde todo el mundo hace lo que le da su marradita gana Ay gomita Ay bandroy Púdranse los dos Azaroso Ahí voy Este muchacho Ese señor amigo Tuyo íntimo Muchachita La marrana La marrana Jorge Diez Le mando este mensaje Por Twitter A nuestra querida Isaura Tavera Te queda el mensaje Pon la foto papi Señora Felicidades De quien siempre será el mismo Que conociste en la zona colonial Aquel día Entonces dice Dame al final Cuando eras una niña buena Entonces baja Entonces baja Entonces baja Entonces qué quiere decir Que Jorge Diez Que Isaura es una niña mala ahora Quizá eres una mujer mala Obvio Obvio que sí Eso Eso Que no Que no Que la conoció cuando tenía dos años Ah la conoció No la conoció Que quiere decir Que antes de ser prostituta Antes de venderse Antes de los shows Antes de todo Ahora la que yo sé Que no ha cambiado En nada A pesar del tiempo Eres tú Jorge Sigue siendo la misma gorda La misma truquera La misma maipiola La misma Todo 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 lo que se asemeja A Bianca Capellán Así que Isaura es una señora Mi amor Isaura Es una señora Isaura es una señorita Porque nunca se ha casado Así que Jorge Diez Gorda Ubíquese Ubíquese Gorda Truquera Me voy Recuerda 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 Hasta el otro día Hasta el otro día Fue una ley Que ya en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día